Escuchen muy bien equipos, tres campanadas, tres tiradores de los que estuvieron en competencia, ok, tienen que ir a tirar para ver cuál de los dos equipos se lleva el día a tres campanadas, tres tiradores el primero en tocar la tercera campanada se llevará el día con las mismas reglas que acabamos de ver en la competencia que acabó de acontecer vamos a iniciar entonces, estamos listos con el equipo rojo y el amarillo si los jueces lo están, esto arranca señoras y señores en tres, dos, uno, calle siete y arranca el desenlace terminando la semana con un empate y aquí el desempate está en manos, en la primera oportunidad del hombre a base de España por parte del equipo escarlate por parte de los amarillos es Ricardo Jorge en el primer intento, Juan Lucas se baló, está la primera campanada recordemos que son tres, ahora sale Juan David el mago vamos a ver si logra hacerlo Ricardo que en esta ocasión está fallando, tres intentos fallidos y miren la efectividad de Juan David, el equipo rojo luego de estar por debajo del marcador durante toda la tanda de competencia ahora en la tanda el tiembla, tiembla, está definiendo de muy buena manera y Daniel tiene la del gane en sus piernas vamos a ver si el hombre en la construcción, el bicambión logra hacerlo mientras que Ricardo da la primera campanada del equipo amarillo todavía hay opción, todavía hay oportunidad pero Daniel con esta anotación parece que no, el equipo de jueces dice que el balón no estaba bien colocado el balón tenía que estar en la línea así que no es válido el gol del equipo escarlata y hay que seguir, todavía no se define los rojos siguen adelante con dos campanadas los amarillos y bueno, Andrés Gil tiene la oportunidad de empatar y Andrés Gil tiene la campanada pero ahora sí, con este golazo Daniel le da la victoria al equipo rojo oye con polémica al final como en los grandes partidos de fútbol el equipo rojo se lleva la victoria vamos a conversar con los ganadores en este momento hubo una pequeña distracción por parte de los escarlatas a ver Daniel, ¿qué fue lo que pasó? el señor Efraín tenía el balón en posición a ver, dice el señor Efraín le dice a Daniel que se ponga la camiseta de juez hay polémica señor Daniel yo le digo al señor Efraín que bueno que no pasa nada no sé qué pelea el señor el señor tranquilo Efra, tranquilo yo patié estaba sobre la línea pero el señor juez me dijo a mí que no valía porque estaba sobre la línea ok, perfecto fuimos a la repetición y volví y anoté no pasa nada no sé cuál es la molestia del equipo amarillo bueno, sería importante ver qué pasa con el equipo amarillo también quiere hablar por acá el capitán del equipo rojo o sea, esperaron a que Daniel hiciera el tiro para entonces decir que no valía o sea, en otras ocasiones por ejemplo comienza la competencia y no se pone en el casco y dicen antes de comenzar la competencia póngase el casco porque antes de hacer el tiro no dijeron ponga el balón atrás esas cosas tienen que decirse esas cosas tienen que decirse en la regla del fútbol ya ganamos no, pero espérate en la regla del fútbol la pelota no vale cuando pasa totalmente la línea el balón estaba encima de la línea o sea, es válido la línea es válida bueno, está por acá el juez que quiere hablar vamos a darle la oportunidad por primera vez a los jueces que ahora quieren hablar en este momento adelante la bola no estaba sobre la línea como dicen los competidores la bola estaba después de la línea de donde tienen que patear la bola tiene que estar antes de la línea estaba después cuando él pateó por eso no valió el punto ok, bueno, muy bien ahí está le da la mano, Daniel oye, no le quiere dar la mano ahí, le da la mano al final ganó el equipo rojo no sé cuál es la peleadera pero entonces, señores tenemos que conocer quién es la persona que sale de calle 7 le da la época reválida el monte de calle 8 qué CELEBRÓ